Este es un breve informativo de Noticias 12. Anuncian vacaciones para trabajadores del Estado del 9 al 18 de septiembre. Afiliados bajo el Seguro Facultativo ya no reciben subsidio del 60%, únicamente asistencia médica. Costa Rica regularizará a 200.000 migrantes, la mayoría nicaragüenses. La Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de Nicaragua presentó los logros alcanzados desde su formación. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.